Desde la zona fronteriza de Ucrania y Polonia, esta mañana el viceministro de movilidad de la Cancillería confirmó que este viernes a eso de las 7 u 8 de la mañana llegará al país el primer vuelo humanitario que trasladará a 350 compatriotas ecuatorianos que decidieron salir de la zona de guerra. Estamos en este lugar porque es el principal punto de frontera, sin embargo sí debo señalar que hace unos días prácticamente colapsó, teníamos colas no de horas sino de días para que pasen los extranjeros y también por supuesto los ucranianos hacia Polonia. Según el itinerario el vuelo que ya salió de Madrid, España, volará primero a Budapest y a eso de las 6 de la tarde recogerá al primer grupo de ecuatorianos que han salido desde otros puntos de frontera de Ucrania. Después de Budapest el avión se trasladará a Varsovia donde se sumará el otro grupo de compatriotas. Tenemos un mapa con las ciudades en donde se encuentran nuestros compatriotas que principalmente son estudiantes, en un 85 o quizás un poco más por ciento son estudiantes los compatriotas que se encuentran o se encontraban han salido ya muchos desde Ucrania. Hasta el momento según los registros de Cancillería son 730 compatriotas que ya han salido de Ucrania. Mañana llegarán 350 y se tiene previsto realizar un segundo vuelo humanitario para atraer al resto. El problema es que hay un gran porcentaje de ciudadanos ecuatorianos que no quieren retornar al país. Pedimos que todos los compatriotas que han salido de Ucrania vayan al Ecuador, utilicen estos vuelos humanitarios, sin embargo esa no es la realidad. Tenemos compatriotas que desean voluntariamente, a pesar de que no les recomendamos quedarse en Colonia. No obstante la situación para los compatriotas que desean quedarse es compleja, porque el permiso que concedió Polonia a los ecuatorianos es de 15 días de estancia sin la visa Schengen, hasta que puedan salir de ese país. Y tenemos la estadía limitada en estos países, entonces si permanecen más allá de lo que nos permiten, Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, pues entraríamos en un periodo de irregularidad migratoria aquí en Europa. Afortunadamente todos los compatriotas que se encuentran en estas zonas permanecen en albergues y están siendo atendidos por representantes del gobierno ecuatoriano. En Quito, Paul Coelho, 24 Horas.